A continuación, los invitamos a conocer una de las más recientes publicaciones académicas de nuestros investigadores. Hola amigos de Multiverso UAS, es un placer estar con ustedes de nueva cuenta, ahora presentándonos otro libro del doctor Alberto Ortiz, que siempre trae publicaciones muy interesantes, temas muy atractivos y sobre todo libros muy bonitos. Esta vez el libro Maravillas, Prodigios y Personajes de la Cultura Nuevo Hispana, que en coordinación con la doctora María Isabel Terán, el doctor Víctor Manuel Chávez y la doctora Carmen Fernández F. Galán, coordinan este libro. Doctor, qué bueno que está con nosotros, podría comentarnos acerca de esta obra. Claro que sí, se trata de uno de los productos del cuerpo académico UAS 180, historia y crítica de la relación entre la literatura y la Nueva España. Nosotros como grupo de investigación hemos buscado temas, personajes, autores, obras del mundo nuevo hispano que puedan ser interesantes y puedan ser actuales. Queremos ofrecer a la sociedad una perspectiva diferente de esa vieja percepción de que el mundo colonial es un mundo cerrado, oscuro, extraño y que parece no tener mucho que ver con la actualidad. Esto es un gran error. En realidad, la época nuevo hispana es un mundo maravilloso. Así que hemos convocado a algunos especialistas y nuestro propio trabajo para insertarlo en este texto, en este libro y reflejar personajes, actitudes, acontecimientos, hechos que tiendan hacia lo extraordinario, hacia lo maravilloso, hacia lo peculiar y diferente. Porque de eso hay muchísimo en el mundo nuevo hispano, pero hasta ahora no ha sido percibido. Insisto, la sociedad cree que es un pasado un poco oscuro o muy oscuro. No es así, es un pasado con muchos elementos maravillosos, interesantes, dinámicos y con una posibilidad directa de estudio y de análisis para los interesados y para el público en general. Entonces les presentamos este libro. Están muy orgullosos de editar aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muy de acuerdo, maestro. Aunque son temas especializados, se disfruta mucho este tipo de lecturas. Yo he leído algunas de sus obras y en verdad las disfruto mucho. Y esperemos que ustedes también los puedan disfrutar. Si están interesados, comuníquense con nosotros en nuestra página de Facebook, Programa Editorial WASP, y con gusto les diremos la dinámica para adquirir un ejemplar. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Estimado público, gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias.